Esta mañana, frente a algunos de los corredores que estén caídos en el suelo, pero vamos a oír ya el primer cántico de los mozos a San Fernando. ¡A que mi pedimos por ser nuestro padrón! ¡Nos crien en el cielo, darnos un edición! ¡Es una de San Fermín, sus hay tu padrón! ¡Sus en tu murre hora, es de rodar los ojos! ¡Viva! ¡Viva!